Hola a todos, esperando a Miguelito, vamos a ver que se conecte. Gracias. A ver, ya estamos añadiendo a Miguel, vamos a esperar a terminar de hacer la conexión. Hola, 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 ¿cómo estás? Buenas tardes. Simple también. Sí, yo te veo. ¿Tú me ves a mí? Sí, chévere. Voy a compartir aquí un momentito con algunos en mis páginas, mientras se conecta la gente. Vale, genial. Voy a ir metiéndome aquí en la página. ¿Qué tal va todo por allá? ¿Qué tal el clima está por allá? Bien, bien. Tenemos una pequeña confusión en cuanto a los horarios, ¿no? Porque aquí son las tres, y yo tenía entendido que eran cinco horas de diferencia con España, ¿no? Sí, pues ahorita tenemos todavía horario de verano, ya la otra semana cambian el horario, entonces nos toca todavía las seis horas de diferencia. Entonces eso fue lo que nos pasó hoy. Yo tenía una hora de más y tú tenías una hora de menos. Sí, 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 sí. Pero bueno, no pasa nada. No, no, claro que no. ¿Nos vamos conectando? Somos del tamaño del compromiso que se presenta, dicen. Claro. Claro. Bueno. Ahí yo estoy compartiendo con... Vamos a esperar a que algunos chicos se conecten por allí. A ver si les aparece... Estoy mirando como problema. ¿Ves? Me tengo que poner aquí justo aquí. Sí, de repente... Ha habido... Es que hemos tenido lluvias y viento estos días en las islas, porque tenemos un pequeño temporal, y se está cayendo la conexión hoy, justamente hoy. Ah, bueno. Así estamos aquí. Ahorita precisamente está... Está... Haciendo un viento fuerte y... Y también creo que quiere llover. Así que bueno. No, no estamos... Estamos generando... Este... Una... Desestabilización climática. Etiquétame en el video Para ver si yo logro Colocarlo en otros grupos. Ya que vamos a estar una hora antes. Porque... No sé qué pasa hoy con las conexiones. No sé. Lo tengo aquí. Vamos a ver. Ok. es con mis visitantes vale, ya vamos siendo ahí se van conectando poco a poco sí y sí, bueno, vamos a que se vayan conectando poco a poco y después, bueno sí, vi que tienes una perrita tienes poco tiempo con ella vi que tienes una perrita ya como un año esa la adopté yo en un día que una señora la tenía la ofreció por ahí por las redes y la adopté, ya tiene como un año en realidad tiene año y seis meses yo la agarré de cuatro meses ah, mira, está súper mona es una coquetería de perra una canichita pero parecía cualquier cosa menos caniche cuando la adopté bueno, así suele pasar sí, así vamos van agarrando cuerpo después con cariño, amor y un poquito más de otras cosas sí, sí y sobre todo el pelaje el manto se les va cambiando ok se van conectando sí estoy voy voy a ver estoy intentando buscar tu revista creo que fue la segunda o la tercera fue en la tercera edición entonces ya la tengo por aquí bueno, ya tenemos ya tenemos las seis, siete ediciones trabajando juntos gracias a Dios eres un buen compañero de trabajo gracias a Dios y me parece que cada día tienes un excelente contenido cada día vas mejorando los contenidos y vas teniendo nuevas personalidades allí del mundo canino sí, la verdad que en un principio pensé que nos iba a costar más y que íbamos a a a a entrar lentamente pero la verdad que las personas los amigos los handlers los grandes criadores se han interesado mucho en la revista y bueno puedo decir que que quieren colaborar pues que dicen sí, venga yo este mes estoy contigo en la revista y te colaboro toma las fotos toma las cosas entonces la verdad que no me puedo quejar pues comenzamos ¿verdad? sí, sí sí, cuando quieras sí venga cuéntame un poquito de tus inicios porque yo te conozco te vengo a conocer fuera de Venezuela entonces cuéntame un poquito de los inicios bueno mira te digo para comenzar ¿verdad? esto comenzó en el año 72 cuando nací yo y Venezuela se engalanó con el nacimiento de estas joyitas no, mentira yo soy yo soy yo comencé como técnico agropecuario yo soy técnico agropecuario desde que yo tengo uso de razón en mi casa siempre ha habido animales siempre mi mamá tuvo perros, gatos, peces, conejos pájaros loros de todo había en mi casa ¿no? y eso despertó en mí por supuesto yo creo que parte de de ese amor por los animales y la naturaleza porque me encanta ¿no? y siempre crecí creyendo que iba a ser un veterinario y de hecho había ya habían calificado para para ser veterinario o sea para tener el cupo en la facultad de ciencia veterinaria en Maracay y bueno cometí una una zancadilla de joven y mi primera esposa salió embarazada mi primera novia salió embarazada pues y me casé y tú sabes que la veterinaria es una carrera de tiempo completo y entonces pues ya tenía tenía la necesidad de de salir adelante y de mantener una familia jovencita a los 20 años entonces estudié agropecuaria y me gradué como técnico agropecuario y empecé a trabajar en fincas ganaderas y en granjas granjas porcinas con cerdos y y aves y de todo eso en el campo y de bueno de ganadería y me dediqué un tiempo a la genética la parte de inseminación artificial en la parte de bovinos trabajé con bovinos de carne ganado brahman ganado vacuno y no sabía la vida bueno nuestro que no sabemos es incierto o sea no sabemos qué vuelta te va a dar la vida yo durante ese proceso de estudiar de estudio en la agropecuaria siempre he sido muy inquieto y me me estudiar y a prepararme y así hice curso de técnico veterinario hice curso de inseminador artificial hice curso de hasta que no tenía nada que ver pero en pequeñas procedimientos clínicos en pequeños animales sin saber nunca que algún día los iba a necesitar ¿no? los iba a utilizar luego con los años me voy de la finca a la que llegué a ser administrador en un acto ganadero muy grande con 16.000 reces muy grande en Venezuela me voy de allí y un día en estas épocas ah sí en otras épocas cuando la bonanza en Venezuela era muy buena y entonces me dedico a trabajar con mi papá en el negocio familiar que era un negocio de venta de equipos y repuestos de refrigeración comercial para restaurantes todo lo que eran equipos y repuestos para esos negocios sí y un día bueno decido ir a Miami a mis tías se fueron a Miami y y digo bueno me voy a ir a Miami a a ver qué pasa una discusión de muchacho con mi papá de joven y le digo me voy a Miami a visitar a tías y y veo que está allá me iba por tres meses y me quedé casi por diez años cuando llego a Miami me encuentro con que no es una no es un campo es una ciudad una cosmopolitan y entonces yo digo bueno aquí los campos son hacia los estados más hacia el norte y donde nadie habla español y me encuentro con el problema del idioma y empiezo pero yo soy una persona que siempre he sido inquieta y no me dejo a milanar con ningún entonces empiezo a repartir currículos claro voy a a las zonas campestres alrededor de allí de Miami y había un caballo de paso y esas cosas y empiezo a repartir currículos pero también meto currículos en una clínica veterinaria y de una clínica veterinaria me llama una una doctora puertorriqueña era cubarrican era nacida en Cuba pero creada en Puerto Rico ¿no? entonces sí una cubarrican y entonces ella me da la oportunidad de trabajar sin yo saber porque en mi currículo decía que también era técnico veterinario pero me da la oportunidad de trabajar con los perritos y los gatos y de esa manera incursiono en las mascotas ¿no? allí empiezo a ver con mi ministra inquieta también de que yo podía veía que la gente llevaba a sus perritos y había muchas personas mayores viejitos o perritos que eran muy viejos también no las personas sino los perros y entonces yo digo bueno ¿qué tal bañar a los perros a domicilio? y la misma doctora me dice Miguel te lo puedes bañar en tu casa y me empezó a a promocionar que iba a bañar de de locomotor o neurológico y entonces había que hacerle tratamientos qué sé yo en la bañera con agua eran terapias y yo mismo iba y se las hacía y entonces de esa manera nace mi inquietud para entrar a la peluquería canina porque yo empecé a bañar perros grandes como los los gordes los labradores que no necesitaban peluquería ¿verdad? y dije bueno pero yo puedo sacar también aquí un mercado en esta situación y comienzo luego de allí me voy a otra clínica veterinaria que era la doctora Jennifer Hughes que era jamaiquina de nacimiento pero su madre era inglesa y su padre era chino entonces ellos sí es una mezcla pero resulta que en Jamaica hay una población china muy grande y por ser descendencia de ingleses pues entonces también ahí está la inglesa y ella un día yo ya yo afectaba los primeros perritos me acuerdo que el primero era un chiksu que quedó como como un marciano horrible o sea ese perro me y ya te tocó la época de la máquina máquina una máquina eléctrica o todavía te tocaba la vieja ustanza no 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 ya con la máquina eléctrica ¿qué te pasa? yo tampoco soy tan viejo yo llegué yo llegué yo llegué a usar yo soy más joven que tú y yo llegué a usar la vieja ustanza ¿cuál era esa? ¿cuál era la vieja ustanza? era como una podadora a mano ah la que abre las tijeras pero que podaban yo la usé esa cuando trabajaba en agropecuaria con el edificio que era el jefe de mantenimiento ok creo que mi velito se cayó ya va vamos a darle unos segundos Miguel te me fuiste Miguel te me fuiste ya va bueno a Miguel se le cayó la conexión vamos a esperar unos segundos a ver si logramos reconectarlo porque con las lluvias y las cosas el internet está un poco complicado voy a salir de esta conexión voy a finalizar esta conexión y voy a comenzar otra a ver si logro que Miguel se vuelva a conectar me sale conectado ok ya va creo que ahora sí hola Feli ya Miguel se está reconectando vamos a ver si lo logramos porque el internet está fatal ok te recuperé ahí estoy ahí estoy no sé qué pasó se cayó la conexión sí se cayó la conexión o algo y nos perdimos quedamos ajá como te estaba contando el señor que hacía mantenimiento donde yo vivía tenía un chichu y entonces yo le dije bueno yo te hago el perrito yo afeito perro yo afeito perro yo estoy yo le meto lo que sea claro no 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 porque él sabía él me veía salir con mi con mi con mi uniforme de la clínica veterinaria todos los días y ella entonces el tipo debe saber ¿no? y yo le dije eso te va a quedar bello dale yo te lo traje dámelo a mí es más te lo voy a pitar gratis porque eres amigo mío y tal bueno resulta que que le digo un primito mío que me ayude y lo montamos en una mesa y empezamos a afeitarlo y ese perro bueno no se quedaba quieto duramos como cuatro horas afeitando al pobre perro es verdad y el primito mío me lo sostenía y me lo agarraba yo lo regañaba agárralo bien porque no lo debes sentarse que tal total que terminamos el perro ¿no? lo afeité todo de la cabeza para atrás macheteado como quedó todo trasquilado bueno horrible y la cabeza así cuando el señor fue a buscar aquel perro yo se lo entregué prácticamente mirando para el otro lado mira aquí está su perro y el señor lo agarró y se lo llevó no podía quedar porque era gratis pues no estaba pagando no podía hacer más nada claro y acababa pase ese perro yo me escondía me daba vergüenza ver el perro aquel como había quedado eso era una cosa una barbaridad pero creo que pasa en todos los primeros perros el primer perro que hace siempre es el perro desastre y uno aprende con ello uno dice no este desastre no puede volver a suceder claro claro y yo vengo de verdad de la peluquería canina que nació así como te lo estoy contando por lo menos hay otras personas que quizás en su familia han sido criadores o con sus propios perros lo han podido hacer y practicar y son sus perros y no importa pero yo me atreví y me lancé al agua con un perro que no era ni mío y entonces luego en la clínica en la clínica veterinaria donde yo trabajaba como técnico veterinario un día veo una publicación de un evento muy grande que se hace en Estados Unidos que se llama el el expogroom que lo hacen en Hershey Philadelphia ¿verdad? sí en Philadelphia ajá es el evento más grande que creo que es en Estados Unidos y lo veo en una revista sí, sí, sí grandísima y entonces le digo a mi jefa a la veterinaria a la doctora que me gustaría ir para allá le hago el comentario doctora a mí me gustaría ir para allá y ella me dice ¿de verdad quieres ir? yo digo sí sería una experiencia grandísima ella me dice bueno yo te pago la entrada y el viaje y todo pero me firma un contrato de que trabaja para mí dos años y entonces yo le digo es que a mí no me gustan los compromisos de verdad esos compromisos así tan amarrados o sea porque es que yo me conozco yo soy muy inquieto y todo el tiempo estoy innovando y soy muy inquieto o sea yo no puedo estar tanto tiempo una sola cosa sí, sí, sí y entonces le dije bueno está bien se lo voy a firmar por un año le digo entonces me dice bueno está bien un año resulta que no fue un año le trabajé siete años pero fíjate lo que no me gustaba era el compromiso de cumpliéndole ajuro ese simple hecho me molestaba claro tenés que estar ahí ajuro y entonces me fui al evento y aprendí muchísimo y me quedé fascinado con el mundo y de ahí en adelante pues fui avanzando y aprendiendo y veía y cada vez que veía un show canino de estos de pista un show de estructura y belleza pues iba a mirar entonces luego abro una registro una compañía allá que se llamaba los chamos pet grooming no los chamos pet services perdón que me dedicaba al grooming a domicilio y hacía pet sitting que cuidaba perritos cuando la gente viajaba con supuesto se lo podía hacer allá porque la gente te daba la llave con la confianza de que yo me inscribía en una asociación de pet sitters y esa asociación tenía un seguro y todo que te paraba si algo se perdía en la casa o algo pasaba claro claro es delicado claro aquí también lo hacen y si le pasaba algo al perro también tenía un seguro un veterinario que te cubría los gastos médicos y todo y así registré la compañía y me mantuve trabajando por muchos años ahí en Estados Unidos por casi nueve años ¿verdad? y fui cada vez mejorando el el o sea mi estilo fui nutriendo mis ganas de aprender siempre he sido inquieto iba iba viendo cómo lo hacían en los shows de estructura y belleza porque me paraba al lado de las mesas a ver como tú sabes como un pajarito viendo para los lados pero lo que estaba era viendo era viendo que estaban haciéndole a los perros y me llevaba mis volantitos y ofrecía también mis servicios al público no por supuesto los creadores que van a creer ellos que un loco les cuide a esos perros que valían más que yo ¿me entiendes? eso me entregaba al público al público quiere decir que eran gente que les gustaban los perros entonces pues esa gente debe tener perros y entonces yo entregaba mis volantitos y tenía una cantidad de clientes que yo les hacía visitas dos y tres veces al día los sacaba en las mañanas le ponía agua comida los sacaba a caminar al mediodía también en la tarde también entonces les incluía el servicio si cuando ellos venían de viaje querían ver su perro bañado y peinado se los tenía listos cuando llegaban a su casa lo hacían a su perro lindo a la final nuestro trabajo es el boca a boca nuestro trabajo por mucha publicidad que hagas y por mucho trabajo que hagas en cuanto a marketing y todo este tipo de cosas a la final nuestro trabajo va de boca a boca un público va a determinar si somos buenos o somos lo que le gustamos y lo van a ir regando la voz entonces mira llega un punto en que tienes un nivel de clientela a tu gusto claro yo soy un partidario de esa mentalidad de que ya a mi edad yo llegué a hacer a trabajar en peluquerías caninas muy comerciales muy comerciales que eran fábricas de chorizos yo las llamo entra perro y sale perro y lo que a ellos les importa es que tú hagas 12 10 perros grandías sí sí y nos importa es más aquí cuando yo llegué una vez me dijeron en un sitio donde busqué aquí lo que importa es que el perro salga limpio y seco imagínate tú o sea ahí yo le digo no pero también que salga bonito no pero es que aquí no hay tiempo mucho para que está saliendo bonito ya le hice la cruz ese no es mi lugar de trabajo hoy en día exacto no es mi lugar claro claro yo bueno a pesar a pesar de las situaciones que me han ocurrido pues ya hoy en día yo trabajo gracias a Dios alquilé mi propio espacio en un pecho me alquilaron el cuadrito donde trabajo verdad y trabajo para mí pero tengo una vida un poco minimalista o sea con los gastos mínimos por la misma emigración que me ha tocado y entonces no tengo que matarme tanto por tantos gastos gigantes no sino que yo hago seis perritos al día pero máximo y trabajo bien o sea de repente hay gente que hace ocho diez bueno lo felicito se matan en lomo o trabajando para ganar para poder ganar lo que ganan con cinco perros si fuesen tuyos ¿entiendes? sí, sí entonces no 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 parto de la calidad de la cantidad sino de la calidad y por allí en uno de mis videos hablo sobre eso ¿no? sobre a dónde quieres ir a dónde quieres llegar qué quieres hacer de la peluquería canina comercial ¿no? y es una de las de las anécdotas que paso pero volviendo a lo que veníamos más o menos de Estados Unidos en el 2006 por cuestiones de papeles porque allá es un poco difícil conseguir la legalización el estatus migratorio yo estuve durante todo ese tiempo expedición de asilo político y era uno de los primeros en ese tiempo no había el boom en el 2001 de la migración venezolana o sea acababa de ganar Chávez en el 1999 que se instauró el gobierno en Venezuela y yo me fui allá y empezamos a invadir el mundo sí sí empezamos a emigrar porque bueno y fíjate eso fue una de las causas de las que yo considero que me niegan en el asilo porque no había todavía un precedente de que era lo que ocurría en Venezuela o sea éramos de los primeros que estábamos saliendo y que y que no se pudo porque durante ese tiempo uno apela y va teniendo sus permisos legales para estar allí hasta que me dijeron mira no no pues entonces yo a mí no me gusta estar ilegal agarrar mis cosas mi mi cuatro corotos y mi camión en una camionetica que tenía en ese tiempo lo monté en un contenedor un container y para Venezuela allá en Venezuela instalo los chamos la misma traducción de los chamos pet services y le pongo los chamos servicio integral para mascota a los chamos eso de los chamos nace por los cubanos en Miami y muchos de mis clientes y allá hay una una mezcolanza de todo ¿no? cubanos puertorriqueños dominicanos de todo que ellos me decían el chamo chamo venga mañame el perro chamo me puede venir entonces bueno porque en Miami no se habla inglés en Miami se habla español español eso es una mayoría sí y de ahí nacen los chamos me voy a Venezuela montó mi tienda bien bonita preciosa trabajamos cinco peluqueros caninos ahí imagínate varios de ellos unos están en Colombia otros están en Perú uno está aquí en Buenos Aires y teníamos un equipo súper lindo yo tenía ahí consultorio veterinario tenía agropecuaria porque vendía alimentos balanceados para ganado para cerdo para medicinas de todo en el 2009 fue eso en principio 2010 2010 llega eh abro ese negocio en Venezuela hasta el 2016 estuvimos bien o sea estuvimos avanzando trabajábamos logré La Victoria es una ciudad pequeña logramos reconocernos como que hacíamos un buen trabajo un trabajo profesional en la peluquería comercial y desde allí desde allí a tu rostro se ve un poquito como cortado Caterine suben un poquito están diciendo por aquí en una nota no sé es que yo me veo entera o sea yo veo la mitad de la pantalla tú y la mitad de la pantalla yo y se ve tú la pantalla tus ojos se ven cortados o sea te ves de la nariz para abajo ok vale tú dime ahí ahí ok entonces bueno lo estoy leyendo por aquí lo está diciendo un usuario entonces yo es que no me veo así así que es importante que me lo digas claro en el 2016 ocurre un problema en mi casa se meten unos bandidos nos secuestran a mi esposa al niño yo llegué y eso fue de tiros y de enfrentamiento y de todo total que agarramos a uno de los tipos entonces todo este cuento hace que que vayan por mí o sea me empiezan a perseguir a buscar y tal y yo digo bueno mira entonces esta situación se salió de las manos sabes que ya las bandas andaban armadas sí historias de Venezuela mejor que ajá entonces yo digo mira no nos queda de otra entonces volvió a a mover como decimos nosotros se dañó esto vámonos a empiezo a buscar sitios viajó a Panamá donde en ese tiempito que viajé a Panamá buscando tengo unas tías allá también trabajé en la peluquería canina en esos días con algunos conocidos y eso buscando veía que la situación migratoria era un poquito difícil con los papeles también y decidió bueno vámonos a Sudamérica de los países de Sudamérica me gustaba Argentina y Chile vámonos a Argentina que era más fácil era más fácil y llego aquí llego aquí a Argentina primero llego yo ¿verdad? dejo a mi esposa y a mi hijo atrás y ellos se venían a los 15 días tenían el pasaje comprado y todo llego yo a no mentira como al mes se venían ellos llego a Buenos Aires porque mis hijos mayores vivían aquí en Buenos Aires comienzo a entregar currículum a buscar peluquería canina donde trabajar caminé todo a Buenos Aires creo yo y no me salió nada en ese momento me salió algo para acá para esta provincia que se llama Córdoba vivo en Villa Carlos Paz es como a 9 10 horas en bus o sea que estoy lejos y me agarré mis maletas sin conocer a nadie me vengo para Villa Carlos Paz me recibe una señora me alquilo un apartamento aquí me quita un mes de depósito un mes de alquiler yo me había traído 1500 dólares que fue lo que me dieron por vender mi negocio y mi casa en Venezuela imagínate de lo devaluado imagínate tú imagínate y me quito 1000 dólares me quedé con 500 esos 500 sobreviví mientras conseguí trabajo hasta que en un día me quedaban 100 pesos 100 pesos 100 pesos eso no es nada y no conseguía trabajo y había entregado currículo en todos lados y mi esposa ya se venía y quiebra con yaza la línea aérea se quedaron en el aeropuerto 15 días se quedaron en el aeropuerto 15 días y me quedé con 100 pesos y sin nada y el alquiler de un apartamento de dos habitaciones alquilado y no ¿qué hago ahora? pues me llamaron y ese día trabajé 10 perros y me gané 1000 pesos y logré salir adelante toda esta anécdota viene porque la peluquería canina yo durante toda esta revuelta migratoria donde he llegado en el país he conseguido trabajo muy rápido he conseguido trabajo más rápido que mi familia que mis amigos que son ingenieros que son doctores yo siempre se lo digo a mis hijos es importante que en la vida uno tenga algún tipo de oficio ¿verdad? porque los oficios como inmigrante es más fácil que consigas trabajo que como un profesional y no digo que no estudien hay que estudiar pero un electricista un mecánico un carpintero un albañilo un peluquero un barbero consigue trabajo así y un doctor un abogado un ingeniero les va a costar un montón y más a la mayoría de inmigrantes que a los inmigrantes a veces le cuesta mucho tiempo tener papeles legales y en un oficio es súper importante aunque después vayas a trabajar de lo tuyo aunque después el súper abogado o el súper médico salga al aire ¿sabes? pero siempre tener algo que hacer y poder darle de comer a tu familia siempre siempre vas a conseguir algo es increíble como yo en Venezuela perdón en Miami trabajaba diario yo ganaba mucho más plata yendo a domicilio que trabajando porque yo allá fui panadero lavaplatos trabajé de mesonero de todo y cuando empecé que enganché que hice ese click ¿verdad? con la peluquería canina de ahí en adelante yo siempre tenía trabajo siempre me sirvió para moldar mis tiempos ¿verdad? yo podía darme el lujo de hacer mis horarios de que de repente este fin de semana no tenía clientes no ponía o sea era grandioso yo cuando llegué aquí a Argentina me costó al principio cuando llegué aquí a Córdoba precisamente toqué muchas puertas muchos me cerraron la puerta en la cara de nuestro mismo gremio ¿verdad? que 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 sabes que sobran quien diga bueno a veces sienten rivalidad sí 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 y no sé no sé qué piensan pero una así textual me dijo una vez mira Miguel yo no tengo tiempo para ti o sea porque yo le dije bueno yo estoy aquí tengo trabajo con peluquería canina tengo algo de experiencia pero me gustaría conocerte porque me metí con las redes a buscar aquí cerca de la zona quienes trabajan bonita la peluquería y quienes o quienes tenían experiencia y así me dijeron no yo no tengo tiempo para ti a veces entrar cuando eres emigrante a mí me llegaron una compañera hoy en día pues somos colegas este me dijo a mí una sudaca no va a venir a quitarme mi trabajo y yo decía es que yo no vengo a quitarte tu trabajo es que yo vengo a hacer mi trabajo claro y pero yo soy de los que digo bueno está bien pues disculpa sigo adelante y así también me conseguí me conseguí una que lo digo en nombre que se llama Eugen Gastón que no o sea ella en todo momento me dijo estamos a la orden Miguel para lo que quiera venme a visitar lo que sea total que ella me dio la dirección un día me iba a montar en el bus que resulta que ella vivía para el otro lado que no era para donde yo iba y terminamos esperándome y yo diciendo no estaba en el otro extremo de la ciudad pero fue una persona que siempre estuvo allí yo no estaba molestando a nadie yo no estaba pidiéndole comida regalada ni ser una carga para nadie simplemente quería conocer el gremio quería relacionar ¿verdad? y esa persona que me dijo a mí que no a lo al tiempo cuando hice mi primer taller aquí fue una de las que me atacó también o sea una red una cantidad de cosas que no sé qué pero yo no eso no me no me da mella a mí o sea yo no compito con nadie yo no trato de ser más que nadie más bien todo lo contrario soy un simple aprendiz que estoy en la vida aprendiendo y nutriéndome de conocimiento ¿verdad? opino opino lo mismo opino lo mismo claro 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 no somos competencia para nadie simplemente de allí de allí precisamente aquí te traigo unos numeritos ¿verdad? que estoy analizando porque la peluquería carina comercial ¿verdad? es algo que está un poquito relegado dentro de nuestro gremio nuestro gremio hay grandes maestros grandes maestros y muy buenos y se agradece ¿verdad? que sean grandes maestros y que hagan sus cursos y talleres y sus seminarios pero una vez me sentí yo preocupado en las redes cuando yo me meto en los grupos y veo que tantas personas están vendiendo las máquinas las turbinas quitando la peluquería son gente que están comenzando y creen que o sea les pintan un panorama que no es tan fácil hay que crecer hay que aprender ¿verdad? y se llevan como una decepción y entonces yo los entiendo porque no encuentran en las redes información que les ayude cuando están comenzando sino que encuentran un maestro dando corte continental corte náuzer o stripping corte de show y los grandes competidores y todo eso me encanta a mí me apasiona pero yo estoy ya en un nivel de aprendizaje más alto ellos están en un nivel que están comenzando y resulta que la realidad de la peluquería comercial es distinta a la que nos pintan en las redes y de allí yo creo que nace el fenómeno del Mickey Lab que el Mickey Lab es el laboratorio de Mickey es una locura de las mías que siempre yo aquí estoy hablando contigo y tengo una idea en la mente siempre yo tengo una idea siempre es que yo sé que eres así eres imparable sí sí en el tiempo que estuve dando caminando por allí me tocó vender natillas cuando yo era técnico agropecario aprendí a hacer queso y natillas y aquí en un restaurante una venezolana en Córdoba en la ciudad bueno yo le ofrecí la natilla y se la hacía y le vendía su potecito de natilla mientras sobrevivía ¿entiendes? y después hice mesas en mesa venía pasando y vi una silla de oficina de bar de esas que tienen el gatito hidráulico aquí que bajan suben yo dije yo puedo hacer una mesa de pelujería canina y entonces me inventé y diseñé la base y diseñé la tabla y diseñé el brazo cobotero le hice aquí el parar de sostener todo y empecé a vender mis mesas empecé a vender mis mesas de pelujería canina y así fui avanzando lo importante es que la mente es igual que un paracaídas funciona solo cuando se abre si tú te cierras la mente no bajas o sea tú puedes tener mil proyectos en la cabeza pero si no los llevas a cabo nunca se te van a dar este cuarto donde yo estoy tengo proyectos para que se te den de manera de manera adecuada o sea que no solo es soltar el proyecto y ya está no no y este cuarto y tú ves tablas por allá tiradas un poco de cosas que son proyectos inconclusos que lo voy y de repente digo voy a terminar este y hago una mesita hago una cosa para la peluquería canina hago los organizadores para las tijeras o qué sé yo cuando las cosas estaban un poco flojas pues hasta que logré establecerme y funcionar como peluquero canino y tener un lugar mío y entonces ya tengo mi clientela fui sembrando mi clientela aquí en Carlos Paz ¿verdad? donde los clientes los he ido seleccionando de tal manera que son gente que le gusta que su perro luzca bien a mí yo monto trabajo por ahí con unas transformaciones increíbles de que están vueltos un nada y se los pongo lindos para que el cliente vea que su perro es lindo pero eso lo hago una sola vez yo se lo digo a ellos yo te hago esto la primera vez si tú me lo mantienes yo no me voy a dar no voy a perder el tiempo volviendo a hacerte esto yo los pelos te los pongo bajitos como tú quieres verlo y ya ese cliente yo sé que no es el que yo quiero en mi casa ¿entiendes? porque ese cliente va a venir una vez entonces la peluquería comercial es así si tú tienes 10 clientes que vienen cada 6 meses es mejor tener 2 pero que vengan cada semana o cada 15 días yo me enamoro del proyecto de Mickey Lab yo soy sincera yo me enamoro del laboratorio de Mickey cuando empezamos a hablar de peluquería comercial cuando te vi con recalces cuando te vi con máquinas cuando dije ok y esto si es lo que tenemos el día a día claro este perrito tiene nudo este perrito vino con las orejas fatal este perrito mírale las uñas ahí es cuando yo me enamoro del laboratorio de Mickey claro esa es una de las razones por la cual una idea loca mía de un video de cómo levantar los nudos para afeitar el perro con una 4 para no tener que pelarlo completo yo dije mira yo este video lo voy a compartir con la gente porque hace falta esa información porque yo estoy preocupado porque mucha gente está comenzando pagaron un curso básico y después se desilusionan cuando tú sabes tú como peluquera canina y yo sabes no hay nada que nos hiera más que ver la cara descontenta de un cliente cuando se va porque ve su perro peo ¿entiendes? eso para nosotros nos mata y eso es lo que les pasa a muchos peluqueros caninos que se están iniciando o sea no hay no hay información porque si tú si tú ok si hay mucha información profesional hay mucha hay mucha pero cuando estás comenzando no puedes llegar a hacer un en un Highland Terrier o en un Scottish Terrier ¿entiendes? porque tú sabes no te llega el perro en condiciones a veces es que sencillamente es el perrito de la vecina que tiene ochenta y pico de años y que no va a peinar el perrito porque no puede porque no quiere porque porque no lo ven necesario en Colombia para darte un ejemplo nada más de dos mil del año dos mil al dos mil dieciocho subió de sesenta millones de dólares a trescientos millones de dólares la industria de la mascota ¿verdad? para que tengamos un ejemplo parecido en América Latina en el dos mil veintidós podría llegar a los dos mil millones de dólares el movimiento anual de la industria de la mascota ¿sí? y de y si y si somos sinceros ¿verdad? vamos a ser sinceros a mí me encantan los perros de estructura y belleza por supuesto compito en algo siempre compito en las competencias de peluquería canina profesional y todo eso pero si somos sinceros de estos números un pequeño porcentaje lo representan los criadores y los perros de show la industria canina la industria que es las fábricas de balanceado las fábricas de accesorios los hoteles de mascota la peluquería canina todo lo que es el perro comercial con una casa con una familia anteriormente los perros vivían amarrados en un patio y ya pasaron a vivir en un patio aló 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 ahora sí ahora la que me caí sí fui yo Bueno, entonces eso hace que nuestros perros necesiten de estar limpios. Y entonces, ¿qué pasa? Que está creciendo demasiado la peluquería comercial y hay que darle el valor que esta peluquería comercial necesita. ¿No saben lo que a mí me llena cuando los chicos en Mickey Lab me dicen gracias por compartir tu conocimiento, gracias por esos tips que me diste, logré resolver un problema, porque no existe este tipo de contenido en las redes. Y yo no voy a cobrar un curso por decirle, mira, ¿cómo tienen que bañar el perro? ¿Cómo quitarle este nudo? ¿Entiendes? Son cosas que son de nuestro día a día. Pero hay gente que sí. Sí. Una de las problemáticas que yo creo que te había comentado que sucedía aquí, ojo, no en todas las academias, no con todas las personas que forman, pero es que muchas personas salen sin saber pasar un recalce, sin saber pasar una máquina bien. Hay muchas personas dando clases que ni siquiera enseñan stripping y que no saben hacer stripping. corte a tijera. Eso pagan en un curso avanzado. Salen sin tocar una tijera. Claro. Entonces es complicado, hay que educar. Claro, claro. Y así nace el laboratorio de Mickey, porque yo digo, bueno, pero yo quiero tener un espacio donde yo pueda compartir con estos chicos el detalle de cómo se limpian los pulpejos, o cómo se hace un sanitario, o cómo se sacan los pelitos de los oídos, o cómo se lucha contra los nudos que llegan todos los días, y cómo usamos el acondicionador, cómo debemos secar, todo eso, porque si tú vas a un curso, ya tú vas directamente a lo que quieres aprender. Cuando tú pagas un taller o un seminario, vas directamente a lo que tú quieres aprender. Pero ya tienes que tener una base, ¿verdad? De todo este conocimiento. Y entonces, a mí cuando esos chicos me agradecen y me dicen que son palabras que no me merezco en realidad, pero yo les digo, a mí me llena de orgullo saber que de alguna manera yo aporté una pizquita, un granito, en ese plato de comida que tú llevas a tu casa. Más nada. Sí. ¿Entiendes? Porque esos chicos que están comenzando se encuentran entonces después que afectaron un perro, cortaron un perro, o lo afectaron feo, el tipo del dueño lo insultó, o le digo algo, y lo que provoca agarrar la mano es echarla para la basura. No, yo no sirvo para esto. El desconocimiento de las dobles capas, de los pelos que no se deben afeitar. Llega un chico y te afeita un golden y después se da cuenta de que es un error. Y dice, ay, Dios mío, es que yo dañé a este perro. Claro, pero después que aprenden en el conocimiento, ¿entiendes? Pero el otro día puse yo una nota que decía que la frase más hipócrita que podamos decir todos los peluqueros caninos es que nunca hemos pelado un perro. Todos cuando comenzamos a pelar a un perro. Y hasta hoy en día, lastimosamente, hay perros que no podemos salvar de ser pelados. Claro, por supuesto que sí. Y yo actualmente, me llevo un perro que no le, no hay manera de meterle un remedio a eso que yo preparo, es el Vicky Lab, pues entonces vamos a pelarlos, ¿entiendes? Porque no, es que vivimos un mundo real. Pero por ahí hay un video que yo compartí y está en mi canal de YouTube que se llama ¿De dónde venimos y a dónde queremos estar? ¿Verdad? Precisamente porque aquí tú tienes que enfocarte cuando eres un peluquero canino comercial. O sea, ¿qué quieres aprender? ¿Quieres ser un peluquero canino comercial porque quieres generar dinero? Simplemente, pues entonces tengo una fábrica de chorizos que yo llamo que gase 10 perros o 20 o 30 porque tienes a 2 o 3 personas y dedícate a eso. Pues, o sea, simplemente vende comercial y... Pero eso también tiene una cabida dentro de nuestro mercado porque hay personas que no tienen la capacidad de mantener un perro semanalmente o quincenalmente o hay personas que están comenzando y son chicos nuevos que son los que hay que darles oportunidad de que peleen perros porque así se adquieren las destrezas también, ¿no? Por la máquina y por la que pelar perros. Adquieres rapidez, adquieres destrezas, empiezas a saber qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal, ¿por qué me quedan estas rayas aquí? Claro, y después van mejorando y después voy dejando las patitas o voy dejando la cabecita más bonita del perro y tal, ¿entiendes? Y a eso es que tenemos que centrarnos. Entonces tú cuando vayas a pagar un taller o un curso di, yo estoy en este nivel, quiero aprender esto, voy a hacer, ¿qué quiero aprender? Quiero hacer un curso comercial. Hay personas que se dedican a la colorimetría, les gusta el color, el creativo, no es mi estilo, pero lo respeto y si les gusta, yo veo personas que hacen unos trabajos maravillosos con eso, pero me encantan, chéveres, pero si tú vas hacia allá, pues paga hacia allá, ¿entiendes? No gastes un dinero, que lo hice con el maestro que vive en la luna y el tipo es el mejor y me cobró 100 euros, 500 euros por el curso y resulta que nunca vas a usar eso. Entonces, eso es así. Hay que vivir una realidad. Tenemos que dirigirnos a la realidad de lo que tenemos. Si tú trabajas al día a día comercial, pues haz seminarios, cursos y cosas que te sirvan para el día a día comercial y ya cuando tengas cierta experiencia y quieras dirigirte a cosas de show, a razas especializadas, etcétera, pues ya empiezas a pagar por cosas especializadas, pero ya cuando tengas, digamos que cuando tengas el ojo y el adiestramiento de la mano y que sepas en realidad lo que estás haciendo. No es que tienes un mes de haber acabado el curso y te vas a ir a un seminario de un caniche continental porque no vas a aprender nada. Por supuesto. Hoy sabemos dónde estamos pero nunca sabemos a dónde podemos llegar, ¿no? Y la vida te va dando esas herramientas para que tú vayas mejorando en esa situación. la peluquería canina comercial mueve la mayoría de los perros en el mundo a nivel de la peluquería. Porque si tú o sea, hasta, claro, porque la mayor población de perros en el mundo están en casas, ¿entiendes? O sea, los criadores y los que somos que competimos y estamos en la peluquería un poquito más un nivel un poquito más arriba o los grandes maestros manejan solo un pequeño porcentaje de esos perros del mundo. Entonces, tenemos que yo personalmente lo que quiero es incentivar la continuidad de los chicos que comienzan en la peluquería canina comercial. Ya de allí es como quien dice yo los crío y después ellos que se levanten solos. Claro. Sí, pajaritos a los lados. Claro, claro, es lo que yo quise hacer con el Mickey Lab, ¿verdad? De que ellos continúen y que no se decepcionen de este oficio que en todos lados tiene cabida. Hoy en día a nivel mundial tiene un crecimiento gigante y estamos en un mundo muy cambiante, un mundo económica, política y socialmente cambiante. O sea, hoy estamos en este país y no sabemos mañana dónde nos toca ir. ¿Entiendes? Eso es así. Yo nunca pensé irme de Venezuela. No, tampoco. Y la primera vez no lo pensé. Ajá. Claro, la primera vez ni lo pensé. La segunda vez regresé a Venezuela y dije, no vuelvo a salir más de aquí. Yo había logrado mi paraíso. Yo tenía hasta caballos. A mí me gusta el monte, la naturaleza. Pues la mía fue a la tercera la vencida. Imagínate. Imagínate. Y tuve que volver a salir y aquí todavía otra vez viviendo de la peluquería canina comercial y a veces cuando llegué aquí y al principio no conseguía trabajo me provocaba y hasta me metía en las redes a buscar trabajo como técnico agropecuario que ya no que ya soy un cartucho quemado en eso porque hay que es un trabajo muy duro hay que estar metido allí en el monte adentro y no te dejan yo cuando trabajaba allí tenía un fin de semana libre cada mes o algo así entonces es muy duro la vida del campo sí, sí y entonces yo dije la peluquería comercial me da la oportunidad de poder planificar mi vida de poder no nos hacemos ricos eso sí es cierto no nos hacemos ricos pero somos felices pero somos felices hacemos lo que nos gusta ¿entiendes? hacemos lo que nos gusta ahora y de allí sí, ahora agrandando un poquito el tema porque junto con Mickey Lab antes de Mickey Lab viene Pet Grumer Boss ¿de dónde sacas la idea de Pet Grumer Boss? Pet Grumer Boss es una de esas ideas que tenía en la mente archivada desde que estaba en Venezuela cuando regresé a Venezuela que monté mi negocio en Venezuela yo llevaba los archivos de los perros en hojas en unas hojas así ¿verdad? y las llevaba un archivo de estos grandotes con las gavetotas esas largotas que salen así con un acordeón y allí metía los clientes por los clientes por las letritas ¿no? del apellido pero éramos un poco gente trabajando allí archivaba y a veces archivaba mal y la metes en la letra de al lado y después nunca conseguías ese récord ¿verdad? y yo siempre aprendí a trabajar con los récords desde que trabajaba en las granjas de cerdo llevábamos récords de las madres cuántos nacieron cuántos murieron y así trabajé y así trabajé en las clínicas veterinarias también y entonces me acostumbré a llevar un récord de cada cliente ¿por qué? porque eso te permite que un cliente no te venga con un cuento chino de que el perro tú la vez que se fue de aquí hace tres meses la vez que se fue de aquí se fue con una quemadura en el abdomen porque se lo hicieron aquí entonces ¿qué pasa? yo todo eso lo anotaba por escrito todo hacía un récord como los médicos como me acostumbré a trabajar con médicos la fecha que el perro venía le llevaba todo lo que lo que le hacía usé cuchilla 4F le vi pulga tenía una lesión una verruga todo eso lo anotaba ¿qué pasa? que cuando ese récord se me perdía nos volvíamos locos porque la dueña te veía capaz que te diga me encantó como me lo dejaste la vez pasada hazle lo mismo y entonces hace 2 o 3 meses que tú que te vas a acordar que le hiciste la vez pasada o sea no más o menos le ve el corte por encima y bueno me parece que le hice esto y esto pero ¿entiendes? entonces llego a Argentina y digo bueno una de las cosas que quiero materializar sería hacer una aplicación Android para nosotros los peluqueros caninos que nos sirva de herramientas para llevar el negocio y no ha sido fácil eso ha sido ya tiene un año en el mercado prácticamente al principio todo el mundo la bajaba pero cuando le empezaban a cobrar en la mensualidad la gente lo que no quiere ¿verdad? porque nos cuesta cambiar de la generación del papelito con el lápiz a cambiarnos a la tecnología sobre todo las generaciones como la mía que somos un poquito más de llevar las cosas anotadas ¿entiendes? porque los chicos nuevos como mi hijo ese vive con un teléfono en la mano nace con el teléfono en la mano esto le costaría mucho y bueno la lancé hablé con un programador y la hicimos la diseñé yo quiero que esto sea así quiero que esto sea sábado que la persona tardamos como tres, cuatro meses diseñando la aplicación y era una perteada mía de mis ideas que la tenía que lanzar la tenía que hacer la tenía que hacer y la lancé la lancé al aire y bueno ha ido creciendo poco a poco ya hoy en día tiene más de mil y pico de descargas pero ha sido duro el trabajo con una hormiguita muy poquito muy chiquito porque la gente como todo sí hay veces que escriben al panel diciendo mira que pasa con la aplicación que no no la puedo activar claro después que la usan un mes que es gratuita se les acaba el mes entonces ellos dejan de usarla y la vuelven a descargar y cuando la van a abrir el sistema no los deja entrar entonces yo o sea les explico a nivel del panel de control le explican también que mira que tiene que se tiene su sufición tiene que avanzar ah ok bueno hasta ahí entonces hay que educar ahora la tecnología hay que ir educando pero es es súper importante que tú en tu dispositivo móvil estés por allá caminando y te llamo un cliente mira me puedes dar un turno y tú no estás en el lugar bueno mira entras ahí si tengo para el día martes tengo para el día miércoles hasta la hora y todo lo tienes a la mano te robaron el dispositivo se te perdió como esto trabaja como una fuente una nube un servidor una plataforma toda esa información es que hay grabada tú puedes entrar desde cualquier dispositivo en cualquier móvil si en una peluquería trabajan dos o tres peluqueros los tres pueden entrar a la misma cuenta con el mismo usuario y pago y pueden y pueden ver el calendario de tu que hay ¿entiendes? bueno yo tengo que decir que a mí me hace la vida fácil porque yo le puedo tomar fotos a los perritos ya yo sé cómo los dejé a través de la foto y puedo colocar todo lo que le puse al perrito todo lo que le hice al perrito si le vi algo diferente entonces me hace mi vida más fácil yo tengo que agradecer lo siento sí, sí, sí no y además de las estadísticas a mí que me gusta ver los números no yo pongo las fechas en las estadísticas sí, sí las estadísticas de si subió o incrementó mi peluquería si bajó sí está fantástica dónde estaba con respecto al año pasado en la misma fecha lo puedes ver porque puedes poner la fecha del año pasado y ver cuánto te te ganaba en ese en ese tiempo una de las de las de las comodidades que yo más uso es que cuando termino le tomo la foto al terminar al perro y de una vez de allí la comparte con el whatsapp del cliente entonces yo cuando él me deja el perro le digo cuando te llegue la foto del perro listo ya está listo no tengo que llamarlo para decirle mira que tu perro está listo ya está listo claro ya está listo yo le mando la foto y ellos saben ah mira ya está listo el perro voy a buscarlo ¿entiendes? y entonces son son comodidades que hay que acostumbrarse o sea es verdad cuando te llama y te inscribir ¿cómo se llama el perrito? pero eso lo hace cuando el cliente por primera vez que lo metes en el en el la base de datos el perrito la raza pero ya de luego eso está grabado y te llamó Katherine por ti para traer a a Firulai entonces Firulai está listo quedó grabado y ya queda con la foto donde la puedes ver la foto anterior como lo dejaste súper importante y eso es otra de mis ideas que llevé adelante para facilitarle la vida a los peluqueros canines generalmente los comerciales de hecho ahí me enteraba que hay varios criadores de perros de raza pura que lo usan para llevar sus controles pues internamente ellos muchos criadores no tienen peluquería se dedican nada más a sus perros pero al tener 50 perros tienes que saber cuándo bañaste a cada quien y qué le hiciste a cada quien sí qué hacerle cada quien y qué y qué es lo que lo importante es que esto es una enseñanza de que de que no 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 quiero que la tomen como que si ese su ejemplo a seguir ¿no? sino que simplemente les estoy diciendo de que cada vez que tengan una idea o que cada vez que en la vida tengan alguna dificultad sepan que las dificultades nos las ponen para poder crear esas herramientas para solucionar esa porque si la vida fuera tan perfecta nosotros yo creo que fuéramos inútiles porque qué herramientas desarrollaríamos para poder sortear esa dificultad ¿entiendes? aparte que yo creo que muchas personas trabajamos bajo presión bajo estrés puede ser en los momentos más oscuros en los momentos más tales cuando te viene así el el soplo de aire fresco y dices ok esto es lo que tengo que hacer voy a hacer esto claro claro eso es parte de la vida parte de nuestro crecimiento personal parte de que de que yo a veces me pongo a pensar y he hecho el rollo para atrás de mi vida y yo digo pero si yo empecé siendo el mismo agropecuario me gustaban las vacas y los caballos que qué carajo hago yo poniéndole un lacito a un perro a una oreja sabes que te gusta sabes que te gusta el rollo sabes que te gusta entonces yo digo bueno mira si yo no hubiese dejado aquella finca y me hubiese ido a trabajar con mi papá y un día tomo la decisión de irme a Miami me meto a trabajar como técnico veterinario y no empiezo a meterme con los perros no aprendo en la peluquería canina y si no aprendo en la peluquería canina me voy para para Venezuela y monto mi negocio y vienen los malandros estos y me roban y me ponen la vida en hacking me vuelvo a ir ¿verdad? ver la vuelta que da la vida me vuelvo a ir para Argentina aquí en Argentina es donde yo he crecido profesionalmente porque yo era entonces le agradeces a Argentina también por supuesto que sí y de hecho en mi chaqueta yo siempre cargo en mi corazón a Venezuela y en mi brazo derecho a Argentina porque es el que el que me está produciendo en ese momento ¿entiendes? claro eso es otra cosa que te iba a preguntar ajá ¿cómo inicias las competencias? bueno en Argentina después de de tanto estar en la peluquería canina comercial un día veo que hay una competencia y me interesó y me inscribí pues me inscribí y como soy yo me fui sin pensarlo yo nunca había competido en eso y compito y gano el segundo lugar ¿verdad? y cuando llego el día el lunes a trabajar otra vez en la peluquería canina donde yo trabajaba ellos tú sabes me chalequeaban o me chalequeaban nosotros venezolanos me me bromeaban me bromeaban como diciéndome bueno ¿cómo te fue? tú sabes yo calladito calladito ¿cómo te fue? después me meto a mi peluquería arreglo toda mi imagen y agarro el celular y les mando un mensaje a cada uno con una foto con el segundo lugar y ¡coño! me aguanta este ¡pero míralo a él! y a mí me empezó a gustar me empezó a gustar la competencia la adrenalina que uno siente el competir como otro medirse un poquito a ver cómo está en qué nivel está uno después ahí me di cuenta que hay mucho que aprender hay mucho que sí que continuar no pensé nunca que iba a estar en eso en la competencia me he ido preparando cada día más ahorita yo mismo me pongo mis retos a mí me han llegado perritos a la peluquería eso le explicaba hace rato a un chico que me pedía una opinión y le digo mira yo he tenido perros que el dueño me lo ha traído para pelarlo o sea porque él lo quiere bajito y yo vengo y lo peino lo desenredo lo peino lo baño le hago cosmética claro en momentos que yo no tengo mucho trabajo esos días que uno está flojo lo peino y tal le hago un corte a tijeras le hago un corte a tijeras me demoro dos horas haciendo el corte y después vengo y le paso la máquina porque el viejo lo quería pelar pero practiqué yo hago lo mismo ¿entiendes? es una cosa que otros me dicen pero tú estás loco que vas a estar tú perdiendo el tiempo dale pero bueno es que cuando uno mismo se crea metas y retos eso crea destrezas sí tú tienes que trabajar por ello o sea si tú no luchas por tus sueños otros van a hacer que luches por los de ellos yo siempre lo pongo por allí en una mente en una nota tú tienes que trabajar por ello y ahorita empecé a trabajar con el stripping me gusta el stripping me falta mucho por perfeccionar me metí en la competencia de artero el año pasado que logré también tercero tercero segundo tercero tercero y y me ha gustado muchísimo y ahora lo quiero perfeccionar me metí en Grumanía hace poquito en Bélgica y no no figuré pero yo sé que hice un buen trabajo pero ahí están los medallas imagínate ahí está la élite del mundo ¿no? y al principio yo competía en principiantes y ya estoy compitiendo en principiantes adictivos sí, sí y es un poquito más difícil mientras más vamos viendo el nivel más lo que están están los grandes maestros que hay que quitarse el sombrero con esa gente ¿no? sí sí hay personas que definitivamente nacieron manos de tijeras sí no, no, no y que también yo ese es otro punto que queríamos bueno, vino solito que quería tocar yo también hay que reconocer que en muchos países que no tienen los recursos que tienen Europa que tiene Estados Unidos los países de primer mundo ¿verdad? hay que reconocer que hay chicos con un talento increíble en países de bajos recursos por no nombrar ninguno o sea pero que no han tenido la suerte de llegar a las manos de grandes maestros que los preparen eso es porque en Latinoamérica estamos en pañales todavía con la peluquería profesional ¿me entienden? hay personas que se han ido para arriba para espuma porque han tenido también la virtud tienen el talento tienen el talento pero tienen la suerte de que de lograr tener un tutor tu hija sí sí está mi hija por ahí pero te estoy escuchando tengo los auriculares entonces hay personas que tienen el talento pero han tenido la suerte de lograr de llegar a las manos de un gran tutor que los ha les ha dado esos detalles y eso y esa yo digo que aprendes que quieres muchas veces puedes tener una tijera con el manguito de plástico como digo yo las primeras tijeras que usamos todos esta tijera de manguito de plástico que a veces no corta ni la punta la cosa es querer la cosa es no sentirte paralizado por lo poco que tengas o por lo mucho que tengas hay personas que tienen la suerte de poderse comprar material de tijeras de 400 euros que nunca van a saber qué hacer con esas tijeras mientras que de repente una persona que tiene unas tijeras de 10 dólares y podría armarte el mejor perro del mundo con una tijera de 10 dólares si 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 y que y como te digo y que han tenido oportunidades de oro en la vida Europa es la meca yo diría que es la meca de la peluquería canina profesional hay unos eventos increíbles en Estados Unidos también pero Europa es mucho más amplio me parece digo que Estados Unidos un poco más a nivel de show a nivel de perros de posición y España se están luciendo con las competiciones de peluquería el nivel europeo en general es fuerte si es fuerte Europa y bueno luego tenemos a los asiáticos ah no bueno pero no te quedes atrás con los asiáticos y los asiáticos sobre todo en la peluquería oriental son excelentes bueno y ahorita se están metiendo ya con la parte en los caniches están volando es que esa gente hace unos trabajos perfectos como son ellos son muy amantes de la perfección aunque la perfección exista pero son 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 muy meticulosos y así son todos en su vida ellos ellos siempre pero bueno la la esencia es esa la esencia es que por lo menos hace ayer creo un chico me mandó una foto me dice que le falta a este perro que le harías tu yo le digo bueno le cortaría un punto aquí la cara pero en general está chévere cuando me enseñan las tijeras era una tijera de cortar tela imagínate de esas que son así que de cortar tela con eso yo comencé con una tijera de cortar tela mi mamá mi mamá es cortadora profesional hacía tenía su empresa de uniformes médico y toda su vida fue costurera y toda su vida pegó botones y cierres y cosas y yo comencé la peluquería canina con una tijera de cortar tela claro y entonces por eso es que a mí me llena cuando un chico de estos busca ayuda en uno y te dice mira tú me podrías ayudar gracias por tu consejo gracias por esto porque no no existen en la peluquería en los maestros ahorita o sea toda la la peluquería es de un nivel alto o sea no hay quien resuelva un problema del día a día de los perros que llegan con un denudo sucio barrapatoso o sea porque en estos días una chica me dice pero ¿qué tiene su perro así? y yo le digo es más común y ella me dice aquí en España no yo le digo me imagino pero en Latinoamérica en otro cantar en otro cantar en España sí lo que pasa que las personas que tenemos la bueno ya yo no ya yo vivo en las Islas Canarias pero las personas que tienen la suerte de estar en sitios como Madrid Barcelona sitios centrales no van a ver ese tipo de cositas porque la verdad que la gente de la ciudad pues tiene a los perros dentro de la casa de los apartamentos y los mantiene un poco más pero cuando te vas hacia los sitios de ganadería de más como decimos nosotros coloquialmente monte y culebra pues sí lastimosamente te van a llegar perros en estado de abandono de lo que yo llamo abandono doméstico por supuesto y yo creo que en todos los lugares en todos los rincones del mundo va a existir la peluquería comercial y la peluquería que hay que problemas a diario y que yo no sé si tú lo has notado hasta en las competencias la peluquería la peluquería va va tomando modificaciones ya la palabra la palabra workshop es trabajo de tienda era trabajo de tienda o sea debería ser los casos resolver los casos que nos llegan a peluquería hoy en día tú ves en las competencias de workshop que si las alas que si los espirales y no sé qué y yo creo que se está inclinando eso anteriormente era un creativo antes era un creativo sí claro porque es mentira que tú a diario en un workshop en una tienda trabajo diario donde entran y salen pero porque tú tienes que hacer unas alas o hacer algo que entonces es mentira que te va a tardar el tiempo necesario te va a tardar más no ¿entiendes? y entonces la como te digo todo tiene un principio ayudar a estos muchachos por eso el Mickey Lab existe el laboratorio de Mickey cuando lo lancé hace dos tres meses dos meses y medio tres meses ya yo tenía 350 seguidores yo nunca le presté atención al Instagram porque el Instagram para mí era no sé me gustaba el Facebook desde que soy un viejo ya y me gustaba el Facebook ¿me entiendes? a la tercera daba seguro no, no, no tampoco, tampoco bueno pero la 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 no le prestaba mucha atención al Instagram y cuando comencé a ayudar y a poner contenido para ayudar a los chicos que están comenzando para que no se desilusionen para que no tiren la toalla entonces esto empezó a crecer como una espuma que en tres meses llegué a casi tres mil seguidores tenemos hoy ¿verdad? y todo agradece y yo tengo un primo que trabaja con media marketing especialista en esto y en estos días leía un contenido de él que él dice que tú puedes tener cuatrocientos seguidores pero que esos seguidores sigan tu contenido tú puedes tener diez mil y pones un contenido y nada más que le dan like dos sino que estos tres mil seguidores que tiene el Mickey Lab siguen el contenido del Mickey Lab o sea son personas que quieren aprender que quieren nutrirse que quieren ayudar que quieren compartir porque no es solo yo o sea es todos es la comunidad es compartir es ayudarnos entre todos es aprender y de ahí hay un tipo que sigan adelante y de ahí nace esa idea una de las locas ¿qué crees tú de la importancia de las redes sociales? más allá de Mickey Lab ¿crees que que hay buen foco en las redes sociales en temas de peluquería? Facebook Instagram TikTok que ahora estoy viendo muchas personas haciendo TikTok de peluquería eso me encanta si todavía no he aprendido a bailar para hacer un TikTok y eso pero voy a ponerme en eso una lanza y una cosa mira hay que hacer de todo definitivamente el mundo está cambiando y esta pandemia nos está obligando a meternos a la parte cibernética en el online y evolucionó el que no esté en esta onda el que no esté en esta onda pues se va a quedar se va a quedar porque es como un tren que está pasando y si no sabes y si no sabes montarte en el tren pues aprende a fabricar la escalera pero te tienes que montar porque esto definitivamente es así yo tenía muchos seguidores o amigos porque se llaman amigos en Facebook y entonces fui hice una migración de esos amigos también al Instagram porque lo que hice fue que les mostraba contenido del Instagram en el Facebook estoy tirando este tips a todos contenido que tenía ya en el Instagram le mostraba en el Facebook un pedacito y les decía si quieres continuar viéndolo venlo en el Instagram y entonces la gente también se fue sumando al Instagram y además fui compartiendo el contenido educativo que yo quiero compartir en los grupos donde podría encontrar personas que le interesa el contenido como son los chicos estos que están comenzando que no consiguen una ayuda porque yo otra cosa que me preocupa muchísimo en las redes es ver cómo se comen como pirañas o no en vez de aportar una ayuda entonces hay un chico que se atreve o una chica que se atreve a montar un perrito que quedó peladito como cuando nosotros comenzamos el perrito no diferente vamos a decirlo bueno diferente claro al comienzo tú no tienes tú no tienes hecho digamos que con el tiempo uno va creando su marca su imagen personal cuando comienzas pues lastimosamente no tienes una base sino que lo que te vas es como fijando en cómo lo dejan los demás ya cuando creas tu base ya es otra cosa entonces cuando vamos a decirlo cuando no tienes creado el ojo las patitas no te quedan bonitas la carita no te queda tan redonda como quisieras pero hay formas de decirlo hay que ser un poco técnico ¿no? suave no decir qué mierda que te quedó ese perro sino decir oye podrías mejorar en esto y esto claro es que todo tiene una sutileza es como que mira entonces vienen los chicos y montan sus potitos ¿verdad? con su perrito que no quedó feo sino que le hizo un corte de chupeta o algo así ¿entiendes? entonces en la persona viene aquello que dice con un chavo pero claro entonces viene uno y dicen con un chavo qué horrible córtale así ¿dónde hiciste el curso? ¿dónde aprendiste? no sé qué cosa y entonces el muchacho o el chico o la no tan chica porque en esta profesión lo importante es que se empieza como a los 16 a los 15 como a los 50 a los 60 tengo gente aprendiendo a todas las edades ¿entiendes? entonces totalmente tú le vas a decir ¿no? qué horrible ¿con dónde aprendiste? por esos trabajos cobran igual que uno y uno se convirtió estudiando y tal no es la manera no, no cobran igual que uno no cobran igual que uno sí, sí, sí que uno ah, es otra de discusiones el tipo cobra 20 pesos 200 pesos y aquí yo cobro 500 ¿cómo es posible? me lo montó en la esquina pero bueno ¿pero por qué tú sufres por eso si ese tipo tiene su clientela su tipo de cliente y tú tienes tu tipo de cliente si tu cliente es fiel si tu cliente es bueno si tu cliente está afianzado a ti ya lo que tú haces por ese cliente ese cliente no se va por un pelaperro o por un chico que está comenzando o por otra persona que se lo va a cobrar más barato yo tengo personas que de repente vienen y cobran 20 euros por hacer a tu yorki y yo cobro 35 por hacer el yorki y esa persona va a venir a mí a pagar los 35 porque sabe que yo lo voy a hacer diferente por supuesto allí uno de mis videos también habla de esto del tipo de cliente del cliente tacaño ese tipo para todos hay clientes y para todos hay peluqueros también ¿entiendes? estos chicos que están comenzando que no tienen esa experiencia a un cliente que lo que le gusta es pelar a su perro le sirve ¿entiendes? le funciona y a ese peluquero que está comenzando le funciona también que ese cliente quiera hacer así porque adquiere las destrezas aprende a pasar la máquina aprende a pelar a hacer los sanitarios a limpiar los oídos cortar uñas empieza en eso ¿verdad? pero si tú quieres afinar tu pertera de cliente pues tú ya vas para eso te preparas vas aprendiendo vas subiendo tu nivel y eso hace que te cotices mejor puedes cobrar mejor y puedes tener un cliente que venga semanal quincenalmente ¿verdad? es mejor tener 100 clientes que vengan quincenalmente que a tener 300 que vengan una vez al año porque tú con esos 100 que vienen quincenalmente ¿verdad? van a hacer 200 servicios mensuales que se suman a 2.400 servicios al año cambio con los 300 que vienen una vez al año van a hacer 300 servicios entonces así de simple se convierte esto en los números pero para todo hay gente no podemos denigrar no podemos destruir a un colega que está comenzando y arrastrarlo por el piso lindarlo por los pelos y ponerlo como una piñata lindado del techo entonces el tipo que o la persona o la chica lo que le provoca es yo no sirvo para esto me equivoqué voy a vender todo lo que tengo y por eso en las redes sociales veo a veces que están vendiendo las máquinas nuevecitas las turbinas y las cosas que vienen las oportunidades de comprar las cosas ojalá yo tuviese tanto plata para comprar y revender pero no es la idea hablemos un poco de cómo afianzar clientes ya que estamos cómo afianzas tú día a día a los clientes cómo haces que te vengan cada 15 días mensualmente que no te aparezcan ya cuando el perro es un nudo ambulante bueno una de las partes que te comentaba hace un rato es que yo les hago la primera vez los enamoro los enamoro muchas veces es todo lo contrario hay veces que nosotros en nuestra peluquería carina tenemos dos o tres tipos de cosméticas una barata para estos perros que vienen sucios y huertos nada tenemos una cosmética cara para los perros que son élites y tal y una y media obtenemos dos tipos de cosméticas la barata y la cara y así tenemos perfumes también un perfume que nos gusta y otro perfume que no nos gusta y debería ser yo aplico lo contrario con la más barata al perro cuando viene la primera vez y viene todo vuelto nada yo trato de usar una buena cosmética trato de hacer un buen servicio y los enamoro con el mejor perfume que tiene y de esa manera el dueño se queda es el efecto wow que yo llamo el efecto wow wow entonces yo esa es la primera impresión le digo hice mi mayor o tres horas con tu perro pero para que lo mantengas porque yo no voy a volver a perder el tiempo con tu perro si tú me lo vuelves a traer de esta manera porque simplemente lo que me estás dejando entender es que lo que prefieres es que no te importa cómo luce el perro sino que lo rato esa es una de las maneras y así eso se llama educar al cliente el cliente hay veces que el cliente hay veces que el cliente no sabe que su perro puede lucir como un perro de esos ¿me entiendes? porque toda la vida se ha conseguido un peluquero pero que hace rasparlo y él no tiene no tiene idea de que sus perros tienen que venir mensualmente que tú le tienes que explicar y yo doy mi ejemplo yo le digo yo no voy al barbero porque tengo el pelo como con rasta ¿me entiendes? yo voy a si me tengo con Carly Rondón que debe estar por allí a lo mejor él no va al peluquero él se hace sus rastitas él solo más respeto no, no sino que yo voy al barbero cuando ya siento que estoy desprolijo o sea que tengo el pelo un poquito largo que ya el corte se perdió igual tienes que hacerlo con tu perro sí pero es que la situación está un poco cara la situación yo no puedo traer perro mensual y yo les digo mira tú agarras un vasito y en el caso de Argentina le meten 20 pesitos diarios que no es nada si tú pones 20 pesos no es nada es como decir en Europa no sé ¿cuánto cobra un perro caniche chico allá en España? depende más o menos unos 35 30 euros más o menos a modo básico es como que si le dijera que guardara un euro diario ¿verdad? al mes de tener 30 euros ¿entiendes? y yo le digo bueno es como que si guardaran aquí 200 pesos mensual diario en un vasito y al mes ya tienes su servicio ahí reunido y me dice oye ¿verdad que no suena tan difícil? es que no es lo que pasa es que cuando vamos a agarrar los entonces si tú le es responsabilidad que tú adquiriste con ese perrito y pues ahora tienes que mantenerlo entonces mételo en tu presupuesto mételo en tu presupuesto es que es eso la gente a veces ya va mi conexión se volvió a caer la gente a veces se olvida de que adquieres un perro y ese perro son 12 años o más de tu vida y que ese perro va a tener necesidades y dice ay yo voy a comprarme un caniche porque es que me gustan son unos peluches pero de repente el carácter de ese perro o o el tamaño del perro o el pelo que tiene ese perro no funciona para tu para tu día para tu vida vida ¿sabes? claro claro también yo siempre digo que los cortes que le hagamos al perro tienen que ser funcional a su vida también porque es mentira que un perro vive en la granja en la finca y tú vas a tener un caniche con el pelo así como si le vas a hacer un corte continental o ¿entiendes? o sea lo que le saldría bien a él es que tenga un perro rasparil cortito cómodo un perro que no se suce las patas que se yo a ti vienen y te traen un perro no es que yo tengo un cocker pero nosotros lo usamos para cazar patos porque él cumple su función de perro de perdiguero o de pato o de cacería ¿entiendes? ah no es mentira que va a tener un cocker español y el americano con las patas de show o sea porque no ¿entiendes? entonces tenemos que aprender tenemos que adaptarnos a complacer al cliente ¿verdad? y al perro también porque tenemos que adaptarnos a las condiciones en que está el perro y que no le hagamos daño al perro y al presupuesto también del cliente si tú ves que una persona porque yo atiendo personas que de repente no tienen muchos recursos pues mira vamos a hacer un corte bonito pero bajito no tan peludo para que te dule dos meses pero no dejes de traerlo no lo dejes de poner anudado porque vamos a hacer el esfuerzo tú necesito que colabores conmigo y yo contigo y así nos voy educando nos voy llevando la aplicación PetGroomer Boost también nos permite yo siempre le pregunto ¿ustedes que te manda un recordatorio? sí, sí mándamelo acá 8 días cada 15 días bueno ahí te permite programar el recordatorio ya por whatsapp mira su perro ya le toca el servicio es otra otra manera de fidelizarte y por supuesto prepararte y colaborar con eso con tu preparación es importante dos groomers a los que tengas que agradecerle muchísimo así admiración amor bueno mira yo admiración te digo que admiro a José tu pupita Terán aunque no es conocido personalmente pero uno de nuestros mayores referentes de Venezuela en el mundo hay que eso eso hay que no quitárselo de encima y otro groomer que yo admire así muchísimo muchísimo es una española se llama Ana Belén Velasco creo que Ana Velasco Ana Velasco que hace stripping sí bueno yo amo los trabajos de ella en los West Highland Terrier es mi referencia y no le he llegado ni por la mitad pero pienso llegar a a ser un perro tan perfecto como le queda a ella o en una competencia de un trabajo mío y le pedí devolución consejos y me contactó con mucho cariño mucho gusto y por eso a mí las personas que son sencillas y te responden para mí tienen un lugar especial las personas que los que mantienen la humildad exactamente eso es importante eso es importante y esa es una de las virtudes de ella con su humildad que hay que reconocer en ese momento no sé de repente para otras personas les ha parecido pesada porque cada 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 feeling es distinto yo contigo me la llevo bien a otra persona no tan bien y no le caigo bien a esa otra persona o tú no le caes bien a esa otra persona ¿entienden? entonces es distinto sí próximos proyectos tengo varios unos locos y unos no tan locos pero no sé todavía cuáles no sé todavía cuáles porque como te dije hace 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 un rato que hoy sabemos lo que somos pero no sabemos a dónde podemos llegar y creo que la vida no nos pone cambia de diferentes formas todavía no sé estoy estoy esperando unos resultados para saber qué rumbo cojo qué proyectos toman hay mucho como te digo este este mundo de la de la mascota tiene un potencial grandísimo y las grandes empresas lo ven las grandes empresas los grandes inversores los conocen nosotros no estamos en un lugar equivocado lo que pasa es que el dinero está mal distribuido pero estamos donde tenemos que estar sí eso es así ¿cómo ves la peluquería de aquí a cinco años? mira yo la veo si bien va cambiando va cambiando nos tenemos que adaptar fíjate que ya los eventos los tenemos que hacer online las competencias son online la lo que entiendes bueno espero que no tengamos que peluquer un perro en un teléfono ¿no? sería el polvo no creo imposible hace un tiempo que surgieron las mascotas virtuales no sé si te acuerdas de un perrito los tamagotchis quedó en el olvido mi maestro de psicología eso quedó en el olvido porque no hay nada que pueda reemplazar el perro pero sí creo yo sí creo que la peluquería como se va va a tener a inclinarse al ser más personalizado yo no sé yo en un futuro creo que van a tomar más fuerza las peluquerías móviles creo ok ¿vas a regresar a los shows? sí claro cada vez que pueda cada vez que pueda quiero esa es una de las cosas que quisiera de una vez establecer mi vida pero mi vida parece que siempre está como un huracán siempre no sé qué pasa ahora estoy en Argentina tenemos una economía un poquito inestable ahorita no sé qué va a pasar con 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 el mundo con todo está cambiando no sé Sudamérica toda esta pandemia todo lo que está pasando entonces no puedo ser asertivo y decir mira aquí me establecí aquí seguiré y aquí voy a porque no sé qué va a pasar no sé qué va a pasar pero sí quiero llegar a Europa es una de mis metas para prepararme para odiarme con gente que está en el mundo de la peluquería admiro mucha gente de allá y quiero seguir preparándome para poder compartir ese conocimiento con los que más necesitan con las personas que que están abajo que no tienen que están comenzando al estar comenzando no tienen dinero para pagarse preparación para pagarse si están comenzando o sea por Dios o sea que te veo en un futuro con una academia algo así algo así y y además uno de los proyectos que tenía y que no lo he llevado a cabo y quisiera llevarlo a cabo y se me ocurre que tú me puedes ayudar en eso es hacer una campaña de recolección de cuchillas viejas tijeras desafiladas que muchos peruqueros de los países del primer mundo lo que hacen es comprar una nueva y tirar la otra para allá para un rincón ¿entiendes? y entonces eso le puede servir a chicos de Sudamérica de Latinoamérica para comenzar para donárselas para ayudarlos qué sé yo o sea son cosas que se me vienen así locas locas pero que pueden tener en el fondo sí mal no está además que hay mucha gente sin recursos que podría llegar a ser el mejor grumero del mundo sí sí por supuesto es que es que como como un pelotero como un futbolista que sale de un barrio pobre y llega a las grandes sí eso es así las grandes empresas de nuestro gremio las grandes marcas deberían apuntar a buscar también chicos que están comenzando y que tienen un gran talento y que no tienen la oportunidad de formarse con gente grande pues que tienen que puede que puede aportarle que puede ayudarle como les ha pasado mucho de lo que te estoy diciendo hay muchos que llegaron que tenían el talento pero llegaron al lugar indicado en el momento indicado es como un artista sí sí a mí me sorprende a veces lo que la creatividad nos puede llegar a hacer yo en ese sentido creo que me había vuelto un poco egoísta yo decía ay yo yo no voy a fabricar una madera donde poner mis tijeras yo voy compro una cajita y ya está y he visto compañeros que están armando ahorita sus peluquerías no puedes llegar y pedir un crédito y gastarte millones de 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 euros y cosas en comprar todo lo que necesitas y y estuve hace poco viendo en facebook como hacían con con pvc para colocar la las máquinas para guindar las tijeras un trozo de madera para hacer para modificar la mesa y yo decía pero es que mira sabes el ingenio es una cosa claro si es parte de lo que yo siempre he hecho yo inventé las 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 mesas inventé o sea yo mismo inventé la los organizadores de tijeras para para mí pues yo los hago para mí y después digo bueno esto lo puedo vender y vendí muchos aquí en Argentina ahorita con la pandemia lo paré pero voy a retomarlo porque tengo la 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 necesidad no hace de mucho o sea la necesidad es si no hay necesidad no no hay que inventar algo o sea siempre es cada vez que se que a una persona se le ocurre una idea es porque existió una necesidad que le da cabida a esa idea así que yo como recomendación a todos nunca abandonen sus sus metas y cuando tengan una idea llevan a cabo así así no les sirva así no funcione pero pero lo intentaron el problema es que tú digas no este yo tengo esta idea pero me parece que es estúpido es absurda porque para qué voy a hacer yo esto si a lo mejor los demás se van a burlar de mí porque esto es estúpido y a ti qué te importa que los demás se burlen de ti si eres tú porque tú no estás afectando a nadie a menos que hagas algo para mala gente pero si tú estás haciendo algo que puede ser de ayuda para alguien pues llevar a cabo de repente hay alguien que le sirve hay alguien que funciona por eso te digo lo de recorrectar las cosas y hay mucha gente con poder adquisitivo y con poder dentro del gremio nuestro que puede recoger o tener una tijera usada que no uso más una cuchilla que no afiló nunca o que se lo oxidó y a un chico de esto en un país de bajos recursos así con una lijita yo te apuesto que con una se la pasa la limpia la pude y la manda afilada y y hacen no sé cuánto pero no sé cuánto tanto en el conocimiento como en el material sí sí eso es así pues nada ¿algo más que agregar? bueno darle un consejo de las cinco nunca de Steve yo Steve yo Steve yo nunca darse por vencido nunca quedarse quieto no aparentar lo que no eres ¿verdad? no aferrarse al pasado y no dejar de soñar son las cinco nunca que dice Steve y pónganlo en práctica porque esto les va a ayudar muchísimo así que bueno yo lo que quise hoy yo lo que quise hoy fue compartir con ustedes parte de mi vida y de cómo la peluquería canina me ha hecho amoldarme y como mimetizarme en el mundo donde llego lugares donde he llegado y me ha permitido salir adelante salir adelante llevar la comida a mi casa y así quiero que siga para otras personas porque cuando yo me muera que voy a ganar yo con tener mucho conocimiento y no compartirlo me van a meter en la urna no vamos en nada claro me van a meter en la urna con todo y por qué no lo compartiste en cambio lo importante es que esa semilla siga estando entonces esa persona va a decir yo conocí un loco que venía por ahí de inmigrante de Venezuela y cayó y pasó por aquí y me enseñó a hacer esto y él después se lo comunica a otro y así siempre vas a estar presente en la vida pero si no compartes para qué quedas ausente la importancia de la amistad porque a veces no es solo ser maestro a veces es ser amigo claro eso es lo importante así que bueno les invito a todos los que nos ven y los que nos van a ver porque esto va a quedar grabado yo sé que lo van a ver mucho hoy es domingo y la gente está en lo suyo pero los invito a todos quieran humildemente saber algo cualquier tip cualquier cuestión en el Mickey Lab en Instagram consiguen como el Mickey Lab y en Facebook Miguel Valera o el Mickey Lab también en una página en Facebook en YouTube también el Mickey Lab van a conseguir gran cantidad de contenido y material para aquellos chicos que están comenzando o que y los que no están tan comenzando porque hay tips que de repente una persona que ya tiene experiencia no lo sabía o le puede servir entonces los invito a que bueno son bienvenidos a Mickey y y para lo que quieran y para lo que les sirva no me callo nada le digo lo malo y lo malo le pueden escribir por privado y preguntarle lo que quieran también que seguro les va a contestar y y sin pelito de la lengua como soy yo bueno amigo una charla más muchas 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 más de lo que pensé eso que esperábamos bueno es que tenemos que contar bueno demasiado que contar y si demasiado que contar si 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 y no les he contado bueno cuando se me accidenta el carro lo empujo y hago todas mis locuras y dejo el carro parado por allá y nada son locuras pero bueno así que bueno cuenten con nosotros creo que contigo también sí quería felicitarte por tu revista quería felicitarte por tu revista tu revista un contenido especial que compartes allí y bueno y se las recomiendo todo cada vez que puedo la revista es una de mis locuras espero que dure mucho tiempo y que la gente pueda conocer todas las personas que están alrededor del mundo metido en mentido en esto no son a veces entonces lo cerramos a groomers nada más y somos groomers somos handlers somos entrenadores caninos etólogos veterinarios que todos estamos aportando un poquitito a la vida de las mascotas en las casas entonces bueno a disfrutar a disfrutar de mi locura yo amo esa locura tuya porque esa esa revista es un canal de información no solo para los que estamos en el mundo canino sino que también las personas comunes que les gusta perros o sea yo creo que tiene un universo amplio esa información que tú transmites allí así que y para mí era una locura sentarme a ver cómo Cristina Abad armaba de su yorki cómo Isadora Altuve hacía su super moño de su chiksu y ahí fue que me enamoré de la peluquería canina yo tenía perros de pelo corto entonces darnos la oportunidad de cuando conoces estructura de movimiento de van cambiando hasta tus cortes la peluquería comercial aunque no parezca la adaptas a todas las cosas de los shows de las competencias de de muchas cosas no la peluquería comercial la peluquería comercial yo la llamo que es una plastilina o sea tú con ella puedes moldear cualquier cosa tú con ella puedes de hecho yo trato trabajo mucho con perros metisos puedes creer saltar las cualidades que tiene y ocultar sus errores o sus problemas entonces eso no no es una maravilla o sea la peluquería comercial hay que darle al César lo que es el César y hay que darle el lugar que merece dentro del gremio por eso siempre yo he ido a competencias donde pecan las razas puras y la competencia de generalmente la peluquería comercial del World Show no entra en el Bessing Show no es eso es así eso es así y dicho lo dicho pues nos despedimos el siguiente que pasa el siguiente no mentira espero que les haya gustado la charla lo que quieran preguntar necesiten pues estamos los dos aquí próximamente haremos más charlas haremos más conversatorios veremos si podemos hacer también algún tallercito pequeño que se vea un poco cortes y cositas ya lo iremos hablando espero que hayan disfrutado todo gracias te quiero amiga cuídate un abrazo a la distancia yo también besos chao a todos chao